Que vengan rumberos, oye, mamita, ven a gozar Que vengan rumberos, que vengan todos, todos los rumberos Que vengan rumberos, que vengan que la salsa ya va a empezar Que vengan rumberos, ay, rumba, 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 rumba Que vengan rumberos, mamita linda, que esto va a comenzar Que vengan rumberos, que se prendan, que se prendan los cueros Que vengan rumberos, que vengan que la salsa ya empezaba a tocar Que vengan rumberos, que vengan todos, todos los rumberos Que venga el rumbero Rumbita buena, rumbita vas a gozar 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 Que venga el rumbero Oye, en el monstruo marino Que venga el rumbero La gente ya se puso a gozar Que venga el rumbero Que venga el rumbero Oye, en el monstruo marino Que venga el rumbero Oye, moviendo los pies caballero Que venga el rumbero Porque la rumba ya empezó a tocar y mira tú lo vas a bailar Que venga el rumbero Que venga el rumbero Que venga el rumbero Oye, oye que venga el rumbero 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 Welcome, welcome to the Sea Monster, everybody. This is Orquesta Sarabanda tonight. It's March. It was light when I got here. Happiness. Hey, Andrew. Where is Andrew? Andrew. Andrew! Okay. Ready? Move it. One, two. One, two. Move the waist, a little bit of my life, that I die for you. Every time I look at my mulatona, no sé qué pasa por mí. No me puedo contener. Cada vez que miro a mi mulatona, no sé qué pasa por mí. No me puedo contener. Y le digo así, y le digo así, mulata, tienes en las caderas una tembladera que arrebata. Mulata, tienes tu dulce boca una risa loca que me mata. Cada vez que miro a mi mulatona, no sé qué pasa por mí. No me puedo contener. No me puedo contener. Cada vez que miro a mi mulatona, no sé qué pasa por mí. No me puedo contener. Y le digo así, y le digo así, mulata, tienes en las caderas una tembladera que arrebata. Mulata, mulata, tienes en tu dulce boca una risa loca que me mata. Mueve la cintura mulatona de mi vida que me muero yo por ti. Mueve la cintura mulatona de mi vida que me muero yo por ti. Mueve la cintura mulatona de mi vida que me muero yo por ti. Mueve la cintura mulatona de mi vida que me muero yo. Mueve la cintura mulatona de mi vida que me muero yo por ti. Mueve la cintura mulatona de mi vida que me muero yo por ti. Mueve la cintura mulatona de mi vida que me muero yo por ti. Mueve la cintura mulatona de mi vida que me muero yo por ti. Mueve la cintura mulatona de mi vida que me muero yo por ti. Mueve la cintura mulatona de mi vida que me muero yo por ti. Mueve la cintura mulatona de mi vida que me muero yo por ti. Mueve la cintura mulatona de mi vida que me muero yo por ti. Que me muero yo por ti Que me muero yo por ti Que me muero yo por ti Perra de poder a bailar el pelo Las cinturas y las sombras que me dan Que me muero yo por ti Ay, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero Que me muero yo por ti Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero Que me muero yo por ti Ay, pero que mueve la cintura mulatona de mi vida Que me muero yo por ti Cuando te veo bailar se me ponen los pelos así Que me muero yo por ti Mueve la cintura mulatona de mi vida Que me muero yo por ti Mueve la cintura mulatona de mi vida Que me muero yo por ti Mueve la cintura mulatona de mi vida Que me muero lido por ti Oh Si Se oye el rumor De un pregonal Que dice así El hierbero llegó Llegó Hierbero traigo hierbas Para garganta traigo caisimo Para hinchazón Traigo abrecaminor Para tu destino Traigo la ruda Para que estornudas También traigo albaca Para la gente flaca El epazote Para los brotes El vetiver Para el que no ve Y con esa hierba Se casa usted Llegó 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 Y con esa hierba se casa usted Oye, con esa hierba se casa usted Y con esa hierba se casa usted Le traigo la albahaca para gente flaca Y con esa hierba se casa usted Que yo traigo que hicimos pa' hinchazón Y con esa hierba se casa usted Le pico también la ruda, pa'l que es torruda Y con esa hierba se casa usted Con esa hierba que traigo el hiernero moderno Y con esa hierba se casa usted Mira como baila el chachacha con mi hierba que traigo usted Y con esa hierba se casa usted Y con esa hierba se casa usted Ay, ten cuidado Y con esa hierba se casa usted Traigo, 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 ya lo ves Y con esa hierba se casa usted Y con esa hierba se casa usted ¡Opla! El hierbero El hierbero llegó El hierbero llegó El hierbero llegó Y con esa alabanza lo consusté Y con esa alabanza lo goza usted Este cha-cha-cha sabrá un poco para bailar Y con esa alabanza lo goza usted Y con esa alabanza se baila usted y se va a lo usted Y con esa alabanza lo goza usted Se traigo, traigo, tanta cosa buena se baila usted Y con esa alabanza lo goza 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 usted This is a Cuban version of cry me a river Llora como llore, cry like I cried One, two, one, two, three go Hazte llorar, tú tienes que llorar Hazte llorar, tú tienes que llorar La conciencia no te deja tranquilo Cuando me ponga a pensar Tus ornamentos quebrantados Tus palabras no pulidas Tú ves, tú tienes que llorar Pero tú ves, tú tienes que llorar Llora como llore Llora, 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 llora Lágrima que refleja mi amor Llora como llore Oye, agua pa' mí, agua pa' mí Llora como llore Llora, 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 llora Llora como llore Llora como llore Llora como llore Que nunca me olvide Llora, llora, llora Llora, llora, llora Llora, llora 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 ¡Gracias! 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 No la llores No la llores Que fuera la bandolera enterrador No la llores No la llores No la llores Que fuera la bandolera enterrador No la llores No la llores No la llores Que fuera la bandolera enterrador No la llores No la llores No la llores No la llores Que fuera la bandolera enterrador No la llores 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 Que fuera la bandolera enterrador No la llores 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 Cuando me mueres Y vienes A despedirte de mi cuerpo frío No la llores Que en mi vida En mi vida no faltaba nada Tenía ritmo Baile y armonía No la llores Me río de lo que te sucedió Ahora me llores Ahora me llores No la 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 llores Los mejores Los mejores No me llores No me llores Thank you, Nathan Veteran Trombone Julio Jauregan Piano Elspeth Savanian Vocals Okay, un bolerito Before we get back to the fast one One, two, one, two, three, four Veracruz Di si encontraste en mi pasado una razón para quererme o para olvidarme Pides cariño, pides olvido Si te conviene No llames corazón Lo que tú tienes De mi pasado preguntas todo Que cómo fue Si antes de amar Debe tenerse fe Dar por un querer La vida misma Sin morir Eso es cariño No lo crea en ti Yo para querer No necesito Una razón Me sobra mucho Pero mucho Corazón Y yo que me la lleve al río Pero ahí estaba Julito De mi pasado Preguntas todo Que cómo fue Si antes de amar Debe tenerse fe Dar por un querer La vida misma Sin morir Eso es cariño No lo crea en ti Yo para querer No necesito Una razón Me sobra mucho Pero mucho Corazón Mucho Corazón No necesito Corazón No necesito Salud. All right, back to some dance tunes. El Aguinaldo, el Aguinaldo. Technical difficulty. Okay, ¿cómo lo trata el frío? Y mira, la cubeta está entrando en calor. Muchas gracias. One, two, one, two, three, four. ¡Ay, Alfredito, te toca! ¡Para que sí! Como nunca. ¡Vaya! ¡Vaya! Estoy como nunca. Estoy como nunca. Estoy acabando de nuevo, empezando la vida otra vez. Estoy como nunca. Estoy como nunca. Estoy acabando de nuevo, empezando la vida otra vez. Fíjate bien el corte que tengo, y con el gran avance que vengo, Echando un pie pa'lante, con mucho planta, ya usted lo ve. Echando un pie pa'lante, con mucho planta, ya usted lo ve. Estoy como nunca. ¡Oye! Estoy como nunca. ¡Mígame! Estoy acabando de nuevo, empezando la vida otra vez. Estoy como nunca. Estoy como nunca. Estoy acabando de nuevo, empezando la vida otra vez. Lo que creían ganar de la guerra, y que querían verme hecho tierra. Conmigo fracasaron, se equivocaron y les gané. Conmigo fracasaron, se equivocaron y les gané. ¡Eso! Ya tú lo ve como estoy, ahora yo estoy como nunca. ¡Ay! Echando un pie pa'lante, con mucho planta, y ahora vengo cortando rabo. Ya tú lo ve como estoy, ahora yo estoy como nunca. ¡Ay! Ya tú lo ve como estoy, ahora yo estoy como nunca. Mírame, 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 mírame bien. Ahora vengo cortando rabo y oreja, pa' que tú te paras en el asiento y te tientas. ¡Ay! Yo lo ve como estoy, ahora yo estoy como nunca. ¡Ay! Mira, tú no hay ni nada ni nada. La música cubana no tiene rival. Para mover la cintura y los hombros, no va y me mueve. Ya tú lo ve como estoy, ahora yo estoy como nunca. Ya tú lo ve como estoy, ahora yo estoy como nunca. ¡Eso! ¡Gracias! 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 No te quedes ahí sentado Ven y párate a bailar la rumba Ahora suena como él Si estás como yo Y es que ahora suena como él Y estoy como nunca Ahora suena como él Y estás como nunca Ahí Y disfruta el mambo Ay rolling Díselo que no sé. No me pare, no me pare, no me pare. La rumba no lo lo que quiero. Vengo, vengo. Ahora yo estoy. Ahora yo vengo despacito. Chapeando con el manchete bajito. Y para el gozo de rumba. Ya tú lo ves como estoy. Ya tú lo ves como suena. Ya tú lo puedes escuchar. Para mí ven a bailar. Por favor, te pido hacia el cielo. Ya tú lo ves como estoy. Ahora yo estoy como rumba. Ya tú lo ves como estoy. Ahora yo estoy como rumba. Ya tú lo ves como estoy. Ahora yo estoy como rumba. Richard Warner on flute. All right. ¿Y esto que el otro? Un montón de son montuno. Un montón de son montuno. Así es mi son. Un montón de son montajos. Un montón de son montajos. Se pasa en la vida hablando De ritmo nuevo mi hermano Y el batangue, el chachacha y el bambó Nacieron del son cubano Tenemos que conservar nuestro ritmo original No se dejen engañar porque Para bailar no hay como mi son Nizón, nizón, nizón Seguro que sí Para bailar nizón, nizón, nizón Para bailar nizón, nizón, nizón Para bailar nizón, nizón, nizón Para bailar, bisón, bisón, bisón Para bailar no hay como bisón Para bailar, bisón, bisón, bisón Y el batanga tiene sabor a son Para bailar, bisón, bisón, bisón Y el cha-cha-cha no se baila con bisón Para bailar, bisón, bisón, bisón Para bailar no hay como un visón Para bailar un visón, visón, visón Y tempranito en la mañana el guajirito se levanta Para bailar un visón, visón, visón Y una manita blanca Para bailar un visón, visón, visón Y una manita blanca Para bailar un visón, visón, visón y una manita blanca que le dice adiós y adiós y adiós. Y es que para bailar no hay como misón. Para bailar no hay como misón. Para apretar no hay como misón. Para bailar no hay como misón. Ahí sacarle brillo al misón Teresa con misón. Para bailar no hay como misón. Flaca no burro, Chicharrones con misón Para bailar, misón, misón, misón Y la yuca con mojito no se puede perder Con misón Para bailar, misón, misón, misón Un traguita en el huate que compa y con misón Para bailar, misón, misón, misón Para bailar no hay como misón Para bailar, misón, misón, misón Para bailar, misón, misón Y la yuca con 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 misón Oye! Misón, 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 misón 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 All right, we have one more song in this set Are we ready? One, two, one, two, three, four Oye Alfredo, ¿qué es esto? Tú sabes, para gente de la ñañara Are ñañara, iñá, 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 are ñañara Are ñañara, bongo, bongo, bongo Are ñañara Bongo, yare, yare Bongo, yare, yare Iñá, mi, bongo, yini, iñá, mi Iñá, mi, bongo, yini, iñá, mi Ñañara, iñá, 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 are ñañara Bongo, yare, yare Bongo, yare, yare Iñá, mi, bongo, yini, iñá, mi Iñá, mi, bongo, yini, iñá, mi Bongo Winnie y a mí Yare, Yare, Bongo Winnie, Yare, Yare Ay, la rumba se ha puesto buena Si le empieza a bailar a usted Yare, Bongo Winnie, Yare Y yo tengo negro como que camina sin zapatos Lo quiere saludar a usted Yare, Yare, Bongo Winnie Ah, recoge, mando esa vía Mira, prende bala Prende vela, choruto Yache pa' ti, Ache, Ache Yare, Yare, Bongo Winnie, Yare, Yare Oye, mi hermano santo que todo te da Sé generoso y ajen bien Yare, Yare, Bongo Winnie, Yare, Yare Eh, 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 guá Bambalú, ayén, eh, guá Yare, Yare, Bongo Winnie, Yare Yare, 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 Yare Bongo Winnie, Bongo Winnie, Yare, Yare Yare, 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 Bongo Winnie, Yare Ay, yo vengo de los montos Mira, tú a enseñarle, Cacarón Prende la vela y pide a Che Yare, Yare, Bongo Winnie, Yare, Yare Yare, 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 Bongo Winnie, Yare, Yare, Yare Yare, 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 Bongo Winnie, Yare, Yare Percusión Steve, beat Toca, medina Rompelo, cuero, muchachos Percusión Yare, yare, bongo y mirare Yare, yare, bongo y mirare Sopla Yare, yare, bongo y mirare Yare, yare, bongo y mirare Yare, yare, bongo y mirare Yo tengo negro como que camina sin zapatos en tira Lo invita a bailar a usted Échate pa' una Ya-rae, 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 ya-rae Ya-rae, 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 ya-rae Ya-rae, 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 ya-rae Venga a bailar que mira a Sara Banda Lo estáis pintando con amor a usted Pa' que pueda bailar así No arraste los pies muchachos Mueve la cintura y los hombros Y lo baila con H Así Mueve la cintura y los hombros Mueve la cintura y los hombros Mueve la cintura y los hombros Yo tengo mi lengua y le pido, mira, con H y H. Ay, venga a bailar con la música cubana. No te quedes para baile. Báilalo, báilalo, báilalo. Báilalo y mira como es. Bum, 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 bum. 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 Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Siakara Vaya vaya We will take a little break And we'll be back We'll be back